Y ya está. 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 Pero, güey, ahí se quitó ahí la mochila. Ahí dejó la mochila afuera. ¿Cuál es tu nombre? Richard Peralta. ¿Tú resides, Richard? Yo resido en Villamaría Los Pérez. ¿Eso pertenece a qué? A Durabo. Explícame la forma de este robo. La forma de este robo pasó anoche en mi casa, de eso de dos a dos y media de la mañana. El individuo voló la abeja de mi casa, envenenó a mi perro, y me sustrajo mi motor de mi trabajo. ¿El motor tuyos llevó? Sí. Se llevó mi machete. Estamos cansados. Todas las semanas de allá se llevan un motor. Todas las semanas se meten a la casa, está durmiendo. Uno durmiendo y se meten y se llevan a la casa de la casa. ¿Y el patrullaje policía? ¿Cómo es para allá? No, no, eso es nulo. Eso es nulo. Para allá la policía nada más patrulla los domingos y los sábados, cuando quieren dinero. Pero después para allá no patrulla la policía. ¿A qué hora tú presumes que él penetró a la casa? De eso de dos a dos y media. ¿De la mañana? Sí. ¿Ustedes no sintieron nada? Nada, nada. ¿Me dice la esposa tuya que hasta el perrito se le metenaron? Sí, mi perro. Me duele mi perro. Ok. ¿Eso vio por arriba de la abeja? Sí, se subió y rompió y puertas candado de la puerta para sacar el motor. ¿La marca de tu motor cómo es? Un platina 100 negro. ¿En cuánto está valorado ese motor? Bueno, ese motor tenía como 6 meses en unos 50 mil pesos. Ok. O sea, ¿de qué serie me eché esta tuya? ¿Ahora que tú te la buscabas? Sí, de ahí es que me la buscabas. Ahora tengo que hacer un lío para comprar otro motor. Caramba. Repítame tu nombre. Richard Peralta. Muchas gracias Richard. ¿Esto fueron los perros de Gurabo? Sí. Gracias, hermano mío. Pero vea, ahí se quitó ahí la mochila. Ahí dejó la mochila afuera. Ahí dejó la mochila afuera. Ahí dejó la mochila afuera. Ahí dejó la mochila afuera.